Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quiero cantaros la canción del tractor amarillo. Los niños en el colegio, muchos iban con un descapotable, con coches de alta gama. Y claro, vacilaban de que tenían un coche buenísimo. Y yo en cambio, pues no tenía tanto dinero para esos coches. Pero en la vida, el dinero es lo menos importante. Y esta es la canción del tractor amarillo. Espero que os guste mucho y que la cantéis conmigo. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Que es la forma más barata de tener descapotable. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Que es la forma más barata de tener descapotable. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Que es la forma más barata de tener descapotable. ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado mucho la historia de la canción de Tractor Amarillo y ya sabéis que lo importante en la vida no es el dinero, que quede claro. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabéis que cuando los niños estamos cansados nos vamos a la cama, es hora de descansar amigos. Mañana tengo que llevar el tractor a clase. ¡A la cama niños! ¡Es hora de descansar! ¡Gracias!